¿Es una película diferente este Late Night with the Devil? Ven y lo analizamos. ¿Es una película diferente este Late Night with the Devil? Vamos a hablar un poquito sin spoilers y después ya una última parte con spoilers, que también ha habido mucho revuelo por el tema de la distribución, que se ha visto muchísimo pirata, bueno salía una en Twitter con todo esto, pero vamos a hablar directamente de esta película que lo que más nos va a llamar la atención en este caso va a ser de primeras, ¿no? Esa apuesta por los diferentes formatos, por un lado también, y esa, digamos, salto sin red, ¿no? La película, ¿en qué está basada? Bueno, pues es un programa, un Late Night, en el que vamos a ver fenómenos paranormales por un lado, vamos a ver también el desarrollo de lo que era el ocultismo en los años 70, y sobre todo vamos a entender la película, por así decirlo, desde ese inicio fulgurante en el que vamos viendo diferentes imágenes, vamos a decir, una crónica acelerada de los años 70 en Norteamérica, esas revueltas estudiantiles, ese tiempo de la crisis del petróleo, esa época de Nixon, de escándalos de corrupción, también se nos va a adentrar en ese mundo de los cultos, de las sectas, ¿no? Ahora hablaremos un poco que se entiende muy bien esta época a través de lo descreído, vamos a decir, de una sociedad que estaba ya acabando ese aspecto nuclear, ¿no? Ese American Way of Life de los años 50, y que nos traía, por tanto, la década de los asesinos en serie, de las masacres, de la violencia en las calles también, de la delincuencia, ¿no? De, digamos, el no future, ¿no? En América, sobre todo, despertarse de ese sueño que era esa América perfecta y esa América coronada por padres increíbles e hijos que no daban un problema, ¿no? También vamos a ver imágenes como esta de la guerra, supuestamente, de Vietnam y de esa sensación de las primeras derrotas, ¿no? Que tenía Estados Unidos en cuanto a entenderse a través del sueño capitalista, ¿no? Vamos a ver, en este caso, los designios del personaje de Jack Delroy, que está interpretado súper, súper increíblemente por David Dalsmakian. También está en la película Laura Gordon, que interpreta a June Ross. I am Bliss, que interpreta Carmichael y que, recordad, salía en Matrix, ahí en Villano de Matrix. Faisal Batzi, que hace de Christou. Ingrid Torelli, que hace de Lily. Reese Oteri, que hace de Gus McConnell, digamos, el alivio cómico de este programa, de este Late Night, de variedades en una primera instancia y después de fenómenos paranormales, ¿no? Y también nos vamos a encontrar con Steve Muzakis, que es Sandor Davo. Esto va a ser muy importante. Ahora lo comentaremos también. Y vamos a entender la película también a través del cambio de texturas, de formatos. Juega en el 4-3. Juega también casi en el panorámico. Y, en última instancia, la parte final con un 2-36, ¿no? Un cinemascope ahí ya. Es una película que por eso veréis las barritas negras para que se adaptara, digamos, al marco. Y nos va a traer esas fotos que dan tanto, Yuyo, ese material de archivo, casi fan footage. La película está jugando todo el rato en ese término, ¿no? Del material encontrado, bueno, no, tampoco, pero sí del material de noticiero, de crónica periodística, casi diría, ¿no? De descripción, vamos a decir, de la época. Y también se nos va a incluir en este prólogo, digamos, la odisea del personaje protagonista, en el que su mujer, bueno, pues tiene una enfermedad y nos va a adelantar un poco lo tremebundo también de este mundo televisivo que en los años 70 y 80 en Estados Unidos era muy habitual y que en España, a recordar, pues va a llegar ya en los años 90, crónicas marcianas, esta noche cruzamos el Mississippi, con otro término, el de los freaks, pero sí que con ese rebusto a entender la televisión nocturna, noctámbula, como espectáculo de masas y espectáculo que parece minoritario, pero cada vez empieza a tener más share, ¿no? Esto va a ser algo de lo que va a hablar muchísimo la película, de lo que estamos dispuestos a dar, a entregar, por conseguir el éxito profesional, vamos a decir, de este presentador de esta... ya no promesa, ¿no? Ya se espera a alguien afianzado, pero que vemos también esto que funciona mucho en los relatos americanos del auge y caída de un personaje, de sus mayores luces y de sus mayores sombras, ¿no? De cómo tiene que hacer este programa de variedades cualquier cosa, echar pulsos con enanos para conseguir audiencia, ¿no? Y de estas presentaciones de rótulos de los mentalistas, ocultistas, magos y toda esta fauna de lo paranormal, ¿no? Que se puso tan de moda en esa época, ¿no? Aquí estamos viendo ese acompañamiento cómico que estamos diciendo, el personaje de Rizoteri, esa banda en directo, digamos, en España no fue muy conocido el fenómeno del late night, hasta ya, digo, hasta esos 90, en el que se replica un poco buscando ese éxito basado en un programa de variedades, con música, con entrevistas, en el que el personaje o la figura, mejor dicho, del presentador es el maestro de ceremonias y nos va derivando a diferentes... diferentes secciones, ¿no? de este programa. En este caso vamos a abarcar una época aproximadamente del 72 al 76, impresionadamente, y vamos a ver cómo se convierte esa primeriza o esos primeros programas más cómicos, se trasladan a lo paranormal, pero también con las pintas, con decir, pero bueno, es imposible, ¿no? Los personajes que allí acontecen. Aquí estamos viendo a Cristo, un mentalista, ¿no? Que se comunica también con los muertos. Y ese gustillo que tiene tan guay, freak la peli, y probablemente los autores han hecho mucha búsqueda y mucha documentación también a la hora de ver esta película y de colocarnos como espectadores delante de esta película, también con la textura, con esos bordes, ¿no? Esa emulación a las cintas VHS, a las aberraciones cromáticas de los bordes, a una época que estaba en ciernes, ¿no? De lo digital, iba a llegar ya 10, 15 años después, y de esa, vamos a decir, esa telilla, ¿no? Esa suciedad que tenía, y ese encanto también, ¿no? Esas letras corridas, ¿no? Los bordes en lo televisivo, ¿no? Yo que trabajo en televisión, me es muy cercano y me ha recordado a muchos programas y a muchas cosas que pasan dentro de los programas en directo, ¿no? Y también diferenciar esas dos partes de la película, claramente, que es la realización en cámara, trípode, desde diferentes ángulos en cuatro tercios de este programa y también este blanco y negro que va a ser el que nos va a dar pauta en los interludios, en las pausas de publicidad y donde los personajes van a, vamos a verlos, o sea, van a mostrar más humanos, más lo que es la persona real mientras están en publicidad, ¿no? Y, digamos, cómo cierra los círculos dramáticos y los arcos de personaje, ¿no? A través de este estricto blanco y negro, ¿no? También va a haber mucha aliteración de imágenes como, en este caso, ¿no? Como casi de moviola, ¿no? Que vamos viendo pasando y comparando también en los distintos momentos de tensión, sobre todo, en un principio de comicidad y después de asombro, ¿no? Que va a ser lo que viene después en la cinta, ¿no? Aquí estamos viendo el personaje de Carmichael, maravilloso, o sea, yo creo que es, si no, el mejor personaje de la película de cerca. Ian Bliss, está ahí espléndido. Es este personaje de Carmichael Hay que está basado en James Randi, que fue un mago que pululaba por todos los platos de televisión, desentrañaba escándalos y fraudes en el mundo paranormal. Intentaba demostrar toda la mentira que hay detrás de estos momentos fascinantes, por otro lado, ¿no? De estos momentos que estaba viendo los vídeos, ¿no? Por ejemplo, una persona, un mentalista de estos, pues movía las páginas de un libro de páginas amarillas, ¿no? Y de lo desentrañaba, o los típicos estos de las varillas que apuntan al magnetismo. Toda esta idiosincrasia un poco de, más que de lo paranormal, de lo que no entendemos, de lo oculto, de lo que nos fascina, ¿no? Aquí estamos viendo en esta foto, pues, esa relación con el productor. Y aquí algo muy interesante de la película, ese apunte social, por ese lado, ocultista satánico. Digamos, eso que algunos han llamado el Hollywood oculto y que a través de, pues, hechos sobrenaturales que poblaban estos programas, pues, mediums, personajes con telequinesis, magos, nos va a adentrar, digamos, en la propia idiosincrasia chula, ¿no? En el ecosistema en sí de lo oculto, de que es tan atractivo, ¿no? Porque ahí puedes meter a cualquier tipo de personaje sin que esté estrictamente loco. Es muy interesante el tratamiento en ese sentido, ¿no? En este también, esto sí que es fan footage de cámaras, ¿no? La película se vela por momentos, se pellizca, tiene ese tipo de efectos, ¿no? En cuanto a estos rituales satánicos. Recordar que esta figura, el personaje de Deivo, está basado en Antón Lavey, en la película, la iglesia de Abraxas, ¿no? De ese demonio al que hacen rituales para traerlo, ¿no? De vuelta. Y nos va a llevar a, como decíamos, esta descripción, ¿no? En ese momento también tan particular, tan concreto de lo estadounidense, de esa gente abducida por sectas, por cultos, el bosque, lo pagano, los búhos, la adoración en la naturaleza, y, digamos, la génesis de un salvador del mundo, que luego también vamos a ver en esa crónica, pues que se suicida, se quema, mata a la gente, secuestra a niñas. Hay algo como, en esta cosa que puede parecer LOL, ¿no? De lo oculto y de las sectas, que da mucho yuyu, porque realmente ocurren todas estas cosas, abusos de poder, violaciones, desapariciones, suicidios en masa, y da medida también algo como muy interesante que me parecía de la película, que es este punto de la histeria colectiva, ¿no? Este punto también muy concreto de lo americano de los años 70, de la paranoia, de la guerra fría, de quien nos está observando, de, digamos, las obsesiones modernas ya existían mucho antes y después de la Segunda Guerra Mundial, pero nos vamos a encontrar con este miedo, ¿no? También un país dominado por las armas, en el que hay, me está acordando esta foto, ¿no?, de Hueico, ¿qué hacemos, no? Con los que estrictamente no están locos, pero realizan, hacen cosas extrañísimas y que da mucho yuyu, y esa sugestión también, es un estado de sugestión de las cosas tan, 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 tan norteamericano, ¿no? Que cualquier cosa, si está bien estructurada, bien contada, y sobre todo si el que nos lo cuenta tiene mucho carisma, nos lleva de calle y captura, digamos, en los márgenes de la sociedad a perdedores, a desplazados sociales, pues ya tenemos el caldo del cultivo perfecto para una secta, para un culto, para hacer la locura más absoluta, ¿no?, como suicidarse, por ejemplo, ¿no? En este caso estamos viendo el caso de esta niña, de Lily, el personaje de Ingrid Torelli, que es secuestrada y, digamos, tiene esa relación a lo largo de toda la película, que la estamos viendo, con la iglesia de Abraxas, ¿no? Y, por lo tanto, se nos va a decir que lleva el diablo en el interior, ¿no? Vamos a tener como una primera media hora, más o menos, con el personaje del presentador, de Jack Delroy y de Cristo, un poco sobre ir calentando motores, de, bueno, esto que paridilla, ¿no? Que losers, que tal. Y entonces, aquí, a mitad de la película, más o menos, empieza a cambiar y somos conscientes de algo muy chulo que tiene la peli, que al final va a ser, como deciros, el medio ambiente en el que se desarrolla. Hemos visto muchas películas de terror, pero no tantas hay que suceden en un plató de televisión con público observando. Es decir, desprotege todo el elemento de terror que pueda tener, vamos a decir, todos sabéis, las películas, la oscuridad, las casas abandonadas o apartadas o los sitios menos convenientes para estar. Es decir, aquí hay un plató, luces, atención de la gente, cámaras, se está emitiendo en directo y eso lo hace tener, digamos, una disposición muy especial, ¿no? De cara a que el terror que sucede puede comenzar o puede aparentar ser cómico, pero luego se va calentando la cosa y empieza a dar un yuyu, vamos a decir, que el espectador ya no está en esa intimidad que suele ser el cine de terror, ¿no? De pocos personajes escondidos, que escapan, etcétera, está a la vista de todos, ¿no? Y eso me parece que lo hace como muy particular, ¿no? A esta película, a su desarrollo y también esa mezcla, ¿no? Con, aquí estamos viendo esta supuesta ya atracción después de la muerte de la mujer del personaje de Jack Delroy, y todo lo que acontece, digamos, para proseguir el programa, para mantener la audiencia, para hacer ese, vamos a decir, ese pacto con el diablo, no solo con la corporación y con la cadena, sino con el espectador, que está habido, digamos, de sentimientos y de fervores, yo diría, ¿no? De cosas fuertes, ¿no? De cosas que remuevan. Estamos viendo también aquí ese gusto también, ¿no? Por las cortinillas de entrada y salida, que poco tienen que ver, vamos a decir, con lo que luego el contenido del propio programa, pero que, bueno, vemos esas panorámicas de la ciudad, etcétera. Es decir, es esta cosa tan americana de que todo va bien, todo está bien, aquí hay un pasaje maravilloso, aquí es una ciudad maravillosa, pero dentro, lo que está dentro está Pocho, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y sobre todo, entroncando esta cosa que ya pasa más en los 90 con el reality, de contar la vida de la gente con procesos estridentes, ¿no? Como es este del ocultismo. Entonces está como muy chulo, ¿no? Y este juego también de espejos, de quién es quién, de hasta qué punto nos dejamos sugestionar, como decía, es un punto, un tema muy, 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 muy importante porque estamos viendo absolutamente como en un programa de televisión en directo estamos pendientes, ¿no? Del suceso, del momento presente también, De que cualquier cosa puede pasar y de las emociones también que desprenden todos estos personajes, ¿no? Entonces por eso la peli es bastante, bastante, bastante chula, ¿no? Y los actores sobre todo no es este tipo de película que son actores súper conocidos, te hace creer más en todo lo que lo que se ve, ¿no? Todo lo que está contando, ¿no? Hay algo que también me recordaba a la hora de ver esta película, El rey de la comedia, Scorsese, que la entronca con esta cosa del desencanto setentero, ¿no? La basura del sistema, los personajes desplazados, marginales, se tienen que dar lugar o se tienen que encontrar en algún sitio y este es el sitio perfecto, ¿no? para digamos que exploten los fenómenos de esa época, los freaks, para que se encuentren también y para dar voz a una gente que es casi ocultada, invisible, en una época que se quiere hacer purga y limpieza también en lo norteamericano, de que no se vea la pobreza, incipiente, de que no se vea todo el fenómeno post-hippie, de que no se, digamos, barrer debajo de la alfombra las miserias, ¿no? de una sociedad, por eso la peli está muy chula porque nos va dotando de todos estos matices, detalles y contexto social sin que eminentemente salga a la calle y nos, o sea, está ahí, ¿no? Ahí vemos esa terna de personajes que están, que sobreviven, yo diría, en esa época, ¿no? y que lo troca tanto con ese Travis de Taxi Driver que es ya cercano al nihilismo, ¿no? Después de creernos los mejores del mundo pero que en Vietnam nos hicieran nos hicieran frente de que igual la cultura que dispone Estados Unidos de entenderse como los más fuertes pues esconde también esa trastienda, ese lado oscuro no solo porque esto es una peli de terror sino por la gente que habita esos lugares más oscuros del alma que al final en una analogía y en una metáfora chula el terror surge muchas veces de lo social, ¿no? De nuestros miedos, de nuestros fantasmas personales, sociales y se esconden digamos obsesiones miedos, terrores, nocturnos, yo diría, además que en troca muy bien esto, el terror nocturno con lo noctámbulo, con la gente desamparada, con los que digamos han perdido cualquier fe, ¿no? En este inicio nihilista, ¿no? Que también me recuerda mucho a Palaniuk, a esta cosa de los peligros del neoliberalismo en ciernes que iba ya a explotar con los hippies, o con los yuppies, perdón, los hippies era anterior, los yuppies, Wall Street y toda esta forma de vida, ¿no? De American Psycho, bueno, ya sabéis, muchísimas referencias, muchísimas películas sobre esto y hay algo que en la película que te hace pensar, o por lo menos a mí, constantemente en este tipo de cosas, ¿no? Nos adentramos aquí, digamos, en uno de los momentos cumbre, que va a ser esta posesión en directo, este Abraxas y esta, en la mejor tradición, ¿no? Del diablo juguetón, ¿no? Del diablo sátiro, del diablo cabroncete, del diablo que lo sabe todo de nosotros, ¿no? y esta cosa que también la relaciona con los casos de Enfield, de esos cismos, ¿no? De que hay un experto que da su vida que está absolutamente casi interrelacionado, ¿no? Con la gente a la cual entrevista y que nos confiere, digamos, ese miedo que no esperábamos que llegara pero que de repente está presente, está en directo, nos traspasa la pantalla, ¿no? Es muy interesante también esta disposición de los acontecimientos y esta parte de la película que incluso si notáis se va, vamos a decir, los fondos se van oscureciendo, vamos entrando, digamos, al abismo de que ah, 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 no, coño, esto no broma, ¿no? Que aquí hay una posesión y algo muy interesante en toda esta utilización de niños fenómenos como queréis llamarlo y de especialistas que es mostrarnos el miedo cuando el miedo subyace, ha estado todo el rato en lo social, ¿no? Al final es mostrarnos como espejo a través de esta niña los terrores más profundos, más insondables y a los que tenemos más pavor, ¿no? En la vida, ¿no? Y por lo tanto el asombro no solo del grupo técnico del grupo de este programa sino de nosotros como espectadores que realmente hay casi una meta unión, ¿no? De espectador realmente eres un espectador puro viendo esta película de este programa de este espectáculo, ¿no? Hay un juego muy interesante y que además que se refuerza más cuando salta a estas escenas de blanco y negro tienes tiempo para respirar un poco y para entender salirte un poco de la esfera propia encuadrada cuadrada nunca mejor dicho en 4-3 del programa y respirarles un poco más en lo verdadero en sus dilemas en lo que a lo que tienen miedo ¿no? Los personajes eso está muy muy bien y de que esta cosa también de que no esto que parecía broma el Christou que bueno que tal que pues que es verdad lo que ha pasado ¿no? Este es puto que lanza bueno aquí ya podemos estamos puede ser que estemos entrando ya en algún spoiler pero en el que la consecuencia de las cosas aparece ¿no? y la verdad de las cosas también nos nos da en la cara ¿no? Este es digamos la el análisis ¿no? a este punto de la de la película y se va enrareciendo en esta digamos cuando llegamos a la hora todo todo esto en la en la película ¿no? Antes de pasar al al apartado con spoilers nada recordaros rápidamente que nos ayudáis muchísimo pues ya lo sabéis comentándonos en redes siguiéndonos suscribiéndonos en YouTube eso hace que es una ayuda inmensa gratuita para cualquier canal de cine y si os ha gustado el contenido pues nada decírselo a la gente compartirlo los likes toda esta cosa nos ayuda mucho ahora sí vamos a ir ya con momentazo momentazo de spoilers entonces aquí avisados quedáis vamos a comenzar con esos spoileracos así que luego que aquí nadie diga no pero ¿por qué? os estamos avisando perfectamente o sea que vamos a ir a hablar de de esos spoilers ¿no? en lo que en una película que a mí ahora lo comentaremos hay algo que me saca y es digamos el epílogo vamos a decir no la situación final que me parece espectacular y me parece un sumo y me parece que está muy en alto sino ese interludio epílogo al final a mí me sobra un poquito ahora lo lo comentaremos de de todas formas y vamos a entender la película también aquí lo estáis viendo de nuevo en aquí ya va a haber otro nuevo cambio de 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 formato ¿vale? vais a o vamos a pasar de este cuatro tercios vamos a pasar al panorámico por momentos y vamos a acabar casi casi en un cinemascope en un 236 en el que en ese 236 es muy cinematográfica se ha quitado esa telilla ese ese ruido esa aberración cromática y es digamos una textura como lo actual ¿no? como más más realista más iluminada cinematográficamente y que está muy bien escogida ¿no? esos esos momentos aquí estamos viendo algo que me parecía muy interesante de la peli que como comentaba al principio era el tema sugestivo ¿no? aquí nos va a demostrar el personaje de Carmichael lo fácil que es caer en nuestra trampa ¿no? en la trampa de las emociones y de nuestros terrores más profundos ¿no? en este caso el personaje este personaje tiene el personaje de de Gus McDonnell tiene miedo a los gusanos ¿no? y vamos a ver en directo más que lo fácil lo profundo que pueden llegar a ser las sugestiones ¿no? a través de este reloj con espiral algo me encantó ¿no? todos los símbolos ocultistas del misterio también es muy 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 chulo todo eso ¿no? y de cómo como estáis viendo parece le va a hacer creer que tiene gusanos dentro ¿no? o sea que hay una o sea un lugar de la película como muy interesante en cuanto que lo está viendo el público por tanto de nuevo es otro reflejo hacia nosotros lo estamos viendo nosotros también ¿no? y estamos creyendo que eso está pasando o sea tiene una doble interpretación porque claro es un programa indirecto en el cual estamos asistiendo en tiempo real esa meta relación espectador y la propia película y de cómo están surgiendo ¿no? los miedos en este caso de este personaje pero los de cualquiera podrían ser pues insectos alturas puertas abiertas es decir hay muchas fobias ¿no? y entró que muy bien con ese mundo de como decíamos la obsesión de la fobia de lo psicológico y de lo fácil que es caer más que la historia colectiva en la sugestión colectiva también de nuevo en otra proyección genial que hace la peli sobre lo americano que desde siempre y a través de cine a través de la de los medios de comunicación y a través de la manipulación de la información somos sugestionales y si nos dicen lo que sea ¿no? que nos vamos a morir porque ha entrado un virus X o porque hay una bacteria Y o porque están atacando la ciudad tal ya creemos que estamos en peligro es muy fácil esa relación que siempre vamos a encontrar entre el miedo y el consumo ¿no? es decir si tú metes miedo a una sociedad como decía en Volume for Columbine muy acertadamente Marilyn Manson el miedo va a generar impulsos de consumo ropa lo que sea ¿no? artículos posesiones es decir el tema de que cuando poseemos algo cuando lo tenemos seguro cuando controlamos una situación estamos seguros pero claro ¿a qué precio? al precio de consumir ¿no? en este caso es otra analogía de a qué precio ¿no? son los terrores personales de cada uno ¿no? nos puede sugestionar el hecho y nos puede aterrorizar también el hecho de ver esto en un programa de televisión ¿no? porque nos vamos a acordar en un segundo de nuestros peores miedos ¿no? lombrices de igualturas insectos no sé el calor el frío diferentes cosas ¿no? salir a la calle quedarse en casa y va a adentrarse la película en un sitio muy muy interesante yo creo de los pasajes más chulos de la película ¿por qué? porque también vamos a encontrar en toda esta parte la demostración algo muy chulo que es casi único de la película que es el registro en la cinta de los hechos reales ¿no? entonces vamos a comprobar si la sugestión anterior con Carmichael era real o no y aquí lo estamos viendo que no entonces el presentador vuelve a pedir en este caso la cinta para ver si esa posesión es real o no y no solo es real sino que empiezan a aparecer cosas se para la cinta y un pellizco aparece el espíritu de la mujer es decir aquí es un festival de terror que no esperabas que lo fuera en ese momento y en esa circunstancia y en esa localización y en donde percuten los personajes entre sí y donde se van a enfrentar más que a sus miedos a una vorágine final a una explosión final que estamos viendo aquí me parece chulísimo esta cosa de la posesión a través de las ondas hercianas por cierto decir que él habla con Fran de más cine yo tengo un cortometraje en el que aquí bueno es una posesión pero también sucedían cosas paranormales en un programa de televisión y tiene mucha relación y es esta cosa de este cortometraje yo lo hice en 2013 bueno tenéis aquí os dejaré unas tarjetitas por si lo queréis ver los virales de ese cortometraje que eran como se centraba en varios de los personajes del cortometraje en largo y luego ya era en largo en el que ocurría este programa de televisión con el mundo ufológico de fondo pero sí que esta cosa que siempre se dice esta cosa que yo he pensado la han pensado alguien en otra parte del mundo si no es así evidentemente no es en la forma pero sí ese concepto de apoderarse de las ondas eso también estaba en el corto que yo hice entonces me resultó muy paradójico encontrar estas similitudes también al final los cineastas los autores se van encontrando a través de las ideas que desarrollan unos y otros y aquí vamos a ver como el espíritu ese demonio es ya un espíritu un nuevo dios a través de las ondas de la comunicación de la radiofrecuencia como queréis llamarlo la televisión el poder inmenso que tiene que un demonio pues nos posea casi a través de las ondas de esa electricidad de esos pellizcos aberraciones de ese gusto también por el efecto artesano aquí se ve muy bien esta cosa artesana y de cómo spoiler recordad que estamos entrando con spoilers va cargándose a todo lo que ahí ya acontece es algo muy muy greenhouse por un lado muy cine de serie B muy troma más allá de que haya más sangre o no hay esta cosa del efecto práctico de las quemaduras de la sangre muy jameriana también modelo del redescubrimiento de los clásicos de Drácula hay esta textura en las pieles en las muertes en las intenciones y este personaje de la niña que está muy o sea aquí ya como el anticristo desatado el ángel caído desatado la inocencia que tanto siempre el miedo nos da cuando es corrompida por el mal yo creo que esta parte está muy bien también en el tratamiento técnico de las luces de los virados de los halos que tienen las cosas los contornos tan setentero y tan ochentero de la televisión Station Difficulties ha ocurrido aquí una cosa y aquí lo que os decía este paso al ya 236 más puro más cinematográfico en el que se ve todo sin esa bruma sin esa telilla tan setentera más realista y yo lo que os decía a mí lo que me salta un poco es que yo hubiera acabado en aquí justo aquí en el Station Difficulties aquí cuando ya va el rostro y hace ese traveling in se apodera digamos de la digamos de la señal yo hubiera acabado la película ahí esto me resulta un poco de más entiendo que es un trasfondo al personaje y le da un realismo incluso como se nota en la imagen reposa más en lo verdadero también de sus miedos de sus terrores la relación con su mujer e incluso la iluminación se ve ya más cinematográfica y más habíamos estado dentro de una urna habíamos donde habíamos transitado lo anterior es decir y otra idea chula que es un programa de televisión está encapsulado y por lo tanto nos va a llevar a pensar que es muy algo relacionado con la ficción al estar tan metido encapsulado en un cristal en una caja hay una sensación de eso y aquí parece más una apertura y algo más real en la catarsis del personaje de Jack Delroy la espiral la sugestión el misterio el entrar a un agujero Alicia en el País de las Maravillas entrar a ese otro mundo esto también me parece muy chulo son planos casi como a veces inserto muy rápidos el doppelganger el doble quienes somos la identidad el pacto que hacemos con el diablo con esta televisión en este caso con la corporación con lo es tan sumamente americano que precio tenemos que pagar por el éxito o por acabar un programa que está en horas bajas también eso está chulo pero digamos se me alarga un poco es un lugar sobre todo esta parte del culto de la mujer un poco un lugar común lo entiendo que suceda pero a mí no me llega a convencer yo hubiera acabado más de cuajo por cómo es el festival el festín de terror de esa parte de la niña poseída por la radiofrecuencia me parece mucho más power y más potente que nos encontremos cerrando la película aunque esto tiene más reflexión tiene más limbo es una especie también de limbo purgatorio como queréis llamarlo y ya pues la parte final en la que estamos viendo esto digamos la realidad de las cosas como no es el mal el que destruye a las personas sino probablemente la televisión las mentiras hacer pactos con diablos y no superar ese concepto del éxito tan americano yo creo que la lectura para mí es más esa que un diablo un demonio lo haya liado al final el demonio es el sistema un sistema tan absolutamente que nos penetra en lo maligno sobre todo los sistemas económicos el capitalismo para mí en este en este caso de lo que se ha pervertido lo que ha derivado también consumo no es que sea malo para una sociedad económicamente pero sí a la perversión absoluta del capitalismo salvaje yo creo que ese es el verdadero terror que subyace al final de la de la película ¿no? de bueno pues de entendernos que somos consecuencia de un gran show de un gran programa de televisión casi en el que estamos todos metidos ¿no? día a día en la presión la presión por objetivos por obtener dinero fama etcétera ¿no? y a qué precio vamos a vender todo eso no sólo por venderlo sino dónde nos va a colocar al final de las cosas ¿no? y eso es una desolación como la que estamos viendo del personaje al final de todo ¿no? en el que todo está destruido y en el que casi es una consecuencia lógica de de un miedo generado desde lo social desde lo económico y desde la necesidad de estar siempre en la cresta de la ola ¿no? que es también el capitalismo entonces hay como lecturas muy chulas de la peli de una peli por otro lado diametralmente opuesta a la que no exige cuando se echa la maldad uno se quedaba mucho con cuando se echa la maldad por festival de terror más puro y más sanguinolento y otros se quedaron como a muchos otros les gustó este late night with the devil el último late night por el lugar donde sucede nuestros terrores más profundos más modernos ¿no? yo creo que es una peli con muchas lecturas muy chula muy cuidada en la puesta en escena en los personajes vestuario digamos en las pequeñas escenas que hay también muy humana por otro lado y muy que nos va casi como una mirilla de algo pequeño 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 se nos va abriendo casi como un objetivo de esta cámara incluso como este como este plano ¿no? que empieza con el protagonista y se va se va abriendo y nos va descubriendo lo que al final es el trampa antojo de un programa de televisión ¿no? esa parte decorado esa parte digamos levantada ¿no? esa es lo social pero si caminamos para atrás vamos a ver la verdadera esencia de las cosas y el trampa antojo ¿no? la gran mentira que es muchas veces un programa de de televisión amigos este esto ha sido el análisis de Late Night with the Devil esperamos que os haya gustado muchísimo siempre pues nos alegra cuando nos escribís debajo en comentarios que bueno que os ha gustado o que habéis visto algún apunte ¿no? que no habíamos dicho ¿no? lo comentamos siempre está como muy chulo y la peli lo merece a mí ya os digo que es una peli que me gusta bastante menos ese epílogo final que me sobra un poco yo la hubiera cortado más de cuajo me parece más más potente para que acabe la película muy en alto le hubiera dado probablemente media estrella una estrella más si hubiera acabado ahí pero no sé ya son como siempre digo gustos personales siempre tenéis que ir a ver las películas y opinar por vosotros mismos que no os digan cómo tenéis que pensarla simplemente os pueden ayudar a colocarla en vuestro registro en vuestro ganas de verla o no pero siempre yo digo verla creo que se va a estrenar se ha estrenado aquí en España después de 20.000 años problema también de la distribución de estrenarlo tan tarde hay también hay mucha piratería y se va a estrenar en filming en junio ventanas de proyección las películas deberían estar más juntas entre diferentes países sus fechas de estreno hay también suelto esa pregunta la lanzo al aire y ahora sí nos vamos a ir despidiendo recordar que nos ayudáis muchísimo si os ha gustado el contenido es lo que más nos ayuda es gratuito además suscribiéndose en YouTube que es el centro neurálgico de operaciones de amantes de Biyuni en nuestra visión en nuestra reflexión y análisis de las películas como bueno pues como yo lo me gusta me gustaría haberlo visto cuando era joven y y de meterse ¿no? de lleno en las pelis y en lo que en lo que son en lo que cuentan en lo que disponen también seguirnos en redes Instagram Twitter estamos mucho comentarnos todo eso nos ayuda like todo eso es increíble que lo lo hagáis si queréis si os ha gustado nos vemos ahora sí en un próximo directo o vídeo de amantes de Biyuni de Biyuni Gracias por ver el video.